¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Saludos para todos los que es atentos de todo el país. ¿Puede bajar de tocar a ti de esta noche? Esta noche tocamos acá en el lado de Sancho. ¿Puede bajar un pelito? ¿Puede bajar un besito? Un toquecito. ¿Puede bajar? ¿Puede bajar? ¿Puede bajar? ¿Puede bajar? ¿Puede bajar...? Gracias por ver el video.